Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, sí, esto, esto es rapeo, rapeo para las nenas, rapeo para las nenas, porque rapeo te enseña lo que hay que hacer, lo que hay que hacer en el rapeo, porque el rapeo te enseña, te enseña, te enseña, lo guapa, lo guapa, lo guapa que hay una mujer, sí, 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 rapeo, 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 pues bueno, que se cuenta, que se va a contar, pues nada, me fumo un petardo, hago mi lío, y que más, que más, que más, pues nada, 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 pues nada, las tías son buenas, tío, las tías son buenas, me fumo un petardo y pienso en ellas, en los cojonudos que están, tío, me chupoteo, me chupotó, están tan guay, tienen eso caliente, eso, eso caliente, sí, 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 y tocarla, y tocarla, y tocarla, pues bueno, pues bueno, pues nada más, pues nada más, es que también, es que también está, el burrito, el burrito, 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 sí, 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 y me gusta fumar un burrito, sí, y mirar esas, esas, y si tienes una, tienes una, y si no tienes, está igual, se puede mirar, por la calle, te vas por la calle, te das un paseo, te tomas algo, algo de beber, tomas algo de beber, te sientas, te sientas, y ahora que es verano, ahora que es verano, sé, sé, se ve la chicha, se ve la chicha, ¿por qué no, por qué no, por qué no, por qué no, sé, pero por qué no, sé, un perra rico, un picardo, un picardo, sé, que viva María, que viva María, y mirar, y mirar, con ojos golosos, 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 es que te pones golosos, porque la tienes, la tienes, la tienes, la tienes delante de ti, y se te cae la babaca, se te cae la babaca, pues bueno, esta canción, esta canción se llama guapetona, porque todas las mujeres son guapetona, y te hacen un lío, un lío, un lío, que se te pierde la pelota, se te pierde la pelota, y que más, pues nada, empiezas a correr, a correr, y a correr, pues bueno, las guapetonas, sí, 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 esta canción se llama guapetona, porque las chicas tan calientes, tienen una figura caliente, sí, 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 están tan calientes, que te sabes, si eres polo, eres agua, sí, 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 pues nada, me doy un paseo, estoy por la calle, miro a esas nenas, miro a esas nenas, esas tan guapas, pues nada, le miro arriba, abajo, donde sea, pero me gusta, gusta, me gusta, sé, 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 ¿por qué no? me doy un paseo, veo las guapetonas, me voy a casa, salgo otra vez, hago esto, hago otro, y que más, pues nada, son guapetonas, 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 y siempre la cabré, siempre la cabré, esas guapetonas, pues nada, me doy un paseo, veo las guapetonas, 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 que ricas están, que ricas están, madre mía, madre mía, madre mía, esas guapetonas, guapetonas, que es verano, está el sol, y se ve, se ve la chichi, pues nada, yo miro la chichi y ya está, Pues bien, bien, bien Pues esto, esto es Esto es, esto es lo que estoy diciendo Pues que nada, que nada Que nada, que nada, que llegue al flow Te pones a cantar, te pones a bailar Y lo que sea, te bebes tu traguito Te pones tu burrito Y pa'lante Pues nada, 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 nada Esto, esto es Rapeo, rapeo nuevo Pero bueno, da igual Siempre todos hacen lo mismo, ¿no? Pues bueno, adiós, adiós, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!